En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 22 de octubre de 2010. El Departamento de Control de Calidad del Agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral continúa con el desarrollo de sus labores a fin de ofrecer un óptimo servicio a los usuarios, como lo es el suministro en los tanques de agua segura para tomar. Ante la proximidad del mes de noviembre y como es costumbre todos los años para estas fechas, alumnos y maestros de las diferentes instituciones educativas de la ciudad del nivel básico participarán en el tradicional concurso de instalación de altares de muertos con motivo de la celebración de todos los santos y fieles difuntos. El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, afirmó que el reto de la delincuencia organizada no es exclusivo de México, sino un fenómeno continental que requiere cooperación, corresponsabilidad y trabajo conjunto. José Ángel Córdoba Villalobos, Secretario de Salud, criticó a las tabacaleras y dijo que nunca quieren ser parte de la solución al problema que generan al país, las enfermedades crónicas causadas por el consumo de tabaco. El Pentágono está reelaborando sus normas sobre los homosexuales en las Fuerzas Armadas al volver a regir la ley que los prohíbe declarar su orientación sexual, dijo el jueves un vocero. El expresidente cubano Fidel Castro alertó que existe un riesgo inminente de una guerra nuclear global a raíz de un probable conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que implicaría el fin de la humanidad. El tribunal antidopaje del Comité Olímpico Nacional italiano suspendió la inhabilitación de dos años impuesta al ciclista italiano Franco Pellizzotti tras presentar valores anormales en su pasaporte biológico. El actor Nicolas Cage hizo en las Naciones Unidas un alegato para cooperar en la lucha contra el crimen organizado, pero sin que ese combate vulnere los derechos humanos ni olvide las víctimas de los grupos mafiosos. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.